Sigo con mis turnos Masajista Manicura Pedicura ¿Qué querombo es ser yo? Depilación Bueno, ningún turno Ningún turno Me chupo la vida de Fedeván La mentira de la panelista Los chats Tampoco inventemos, ¿no? Y acá estoy Agotada, cagada de calor Sí tuve reuniones Después les voy a contar Tengo un par de proyectos nuevos Que todavía no les puedo decir, chicos Pero nos vamos a divertir juntos Se van a divertir Ustedes conmigo Y yo con ustedes Amor Hay de todo Y anoche me cayó Otra cosa más hermosa Este, bien Y además otro Estoy con reuniones laborales Por un tema Empresarial Empresarial Janina la empresaria Ahora voy a ser yo La emprendedora Emprendimiento propio Después laburos Varios Un montón Y además Madre Argentina Esposa Persona Hija Ay, chicos Ayer Dora me dijo algo Que me mató Se los comparto Dora me dijo